Ven Rodrigo Tello, o-o-o Tello. Sí, no hay problema. Problema yo. Es que es fútbol yo. Es que es el esporte. Él hace esporte. Ve, ya le gusta el esporte. Así que hice en hoy una de las turquillas. Turquillas, chocos, chocos. Y te creo que te hagan, yo, turquillas. Carta el gol, 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 que siempre me acuerdo mucho. Cuando te llamaban a mi nombre, oh, oh, teo, teo, oh, teo, teo, oh, oh, teo, teo. Hey, hey, hey. Te trae melancolía, ¿no? Un poco de recuerdo de que, bueno, tú estabas en la cancha y la gente gritaba por ti. Yo creo que son los fans número uno de Turquía, así que un gran saludo para la gente del Besiktas, para el Talaftar. En Besiktas empezaste como lateral izquierdo, pero jugaste en muchas posiciones, incluyendo media punta. ¿Recuerdas todas las posiciones que jugaste? Por supuesto, por supuesto. Solbek, Solachik, o Número, B. Saachik. Estuve con Artur Zaglam, yo llegué, después él se fue de Besiktas y llegó Mustafa Denizli, al quien estimo mucho y le mando un gran saludo al profesor. Me ayudó mucho, me dijo Rodrigo, tú no vas a jugar más por la izquierda. Y yo dije, ¿dónde voy a jugar? Me dijo, te voy a poner por la derecha abierto para que tú enganches y puedas asistir o rematar al arco, ya que tienes un buen remate, te voy a poner en esa posición. En 2008-2009, en que fuimos campeones, ganamos la liga, la copa también, teníamos un excelente equipo. Un excelente equipo, creo que fue un año muy, muy especial para mí en esa posición como Saachik, como se dice. ¿Por qué tiene una mariposa en el pecho? Hola, Rodrigo Teo. No sé si te acuerdas de mí, soy Nihat Kavecik. Yo estoy recordando un golazo contra Manchester United, minuto 20 en Inglaterra. Teo'ya geldi, Teo'nun arkasına kaçtı Ekrem. Teo, kaleye baktı, vurdu ve gol! ¡Qué golazo has marcado! Espero que estés bien, ¿eh? El año 2009-2010, ¿eh? Te quiero mucho. Un abrazo fuerte, amigo. Grande, Nihat. Me acuerdo cuando llegó Nihat a Besiktas, siempre supe que había jugado en Besiktas, pero siempre yo seguí la liga española y siempre lo consideré un gran jugador. Y bueno, cuando llega, aparte hablaba español muy bien, entonces tuvimos una buena relación y el gol de Manchester United fue algo especial, siempre porque la gente de Besiktas me lo recuerda siempre. Pero, y fue un partido muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Creo que, bueno, Manchester atacaba muy bien, aparte de mi gol, que fue con un poco de suerte, pero fue, intenté e hice el gol. Creo que, bueno, Rustu tuvo un partidazo. Después te das cuenta que pocos equipos turcos han ganado en Inglaterra. Entonces creo que tiene mucho más valor después, ¿no? Fue un partido bastante especial. Afortunadamente ganamos, pero los últimos minutos del partido fueron, no en la cancha, fueron en la tribuna. El hermano de Higuaín, Federico Higuaín. Y después, cuando el camarín ganamos, me contaba Rodrigo, yo no vi los últimos 15 minutos del partido, solamente miraba el espectáculo que había en la tribuna. Después el técnico me dice, tienes que entrar, y yo dije, ok, voy a entrar. El alma del Besiktas es el taraftar. El taraftar, cuando está arriba, cuando está abajo, siempre te va a apoyar incondicionalmente. Eso es el corazón del Besiktas. Espero seguir volviendo. Un saludo a todos. Bueno, ahí en TRT también, que a Nihat, agradecido por esta entrevista, y espero que no sea la última. Un abrazo a todos.